Una victoria no nos hace conquistadores ¿Liberamos a mi padre? ¿Rescatamos a mis hermanas de la reina? ¿Libramos al norte de quienes nos quieren de rodillas? ¿Qué sucede Freezer? No puedo ser más difícil de destruir que un planeta, ¿cierto? ¿No lo has descubierto todavía? Soy un orgulloso Saiyajin cuyo hogar es la Tierra y vine a derrotarte Mi papá y yo solíamos acampar aquí todo el tiempo Y cada vez que veníamos, poníamos algo en esta caja Cartas, fotografías Y yo continué la tradición desde entonces Roger, gracias por dejarme limpiar aquí por dinero extra Me robaron frente a mi habitación Se llevaron los 50 dólares que me diste Y casi me violan ¡No ayudó la última vez! ¿Reducirlo para qué? Huesos, ahora conocemos bien la nebulosa ¿Te imaginas lo que hallaremos? Va a ser muy divertido Por cierto, ¿a dónde vamos? ¿No íbamos por un trago? ¡Los verán! ¡Los detendrán! ¡Dame eso! ¿Qué haces? Solo que el regalo llegue ¡Vuelva ya! ¡Feliz Navidad! Lo siento, amiga mía ¡Se cierra la cocina! Cargando archivo ¡Papá! ¡No! Viejo, no puedes disparar con el máximo poder Tu pequeño cuerpo no resistirá Hay kilómetros de ductos en el domo Y estar aquí para siempre ¿Por qué no ha pasado nada? Acabo de salir de una caja de madera Bueno, la verdad Extraño En muchas formas Pero Básicamente Yo fui el que se tuvo que ir Pero ya volví Ultron tiene dos aliados Son unos Niños, rufianes, ambos Pero los dos son muy poderosos Y le hicieron daño a Nat Alguien tiene que enseñarles modales ¡Gracias!